hola hola amigos de youtube mire yo hice este snack pero antes de mostrarle con que lo hice mire no olvide suscribirse dale like comentar cual otro video el slime quiere y también suscribirse al canal y comentar todos los videos que ustedes quieran de como hacer un slime y ahora ahora vamos a mostrar y ahora mire como me quedo primero lo que hice es ponerle este pegamento que era naranja pero pero ahora se acabó de naranja y le mostramos este que es verde y después utilizamos la purpurina después usamos jabón líquido siempre si ustedes quieren hacer un slime usen purpurina el que quieran el que quieran lo puedo usar sin purpurina con purpurina y si ustedes quieren también lo puedo hacer sin bora el bora si no lo saben es bicarbonato les odio pero ahora no les vamos a mostrar puede hacer sin boras y si puede hacer sin boras o con boras y le vamos y siempre ustedes usen el jabón líquido el jabón líquido ayer ok porque si no porque si no del polvo sale todo un chapado y luego le usamos esto luego lo mezclamos bien y volvemos a usar esto y otra vez un poquito le esto y un poco más de pegamento y yo le eché un poco más de purpurina y eso fue todo y así que si le gustó este video como lo hice no olviden darle like comentar el video que ustedes quieran hacer la parte 2 la parte 3 le 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 slide porque ayer el porque ayer el sábado hicimos uno con la amiga pero nos tajó pero igual nos vamos a hacer la parte 2 no olviden comentar cuáles retos quieren hacerle el slide le le slide y así nos salió y no olviden darle like y suscribirse y activar la campanita de notificaciones chao chao